Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta el cuarto oír Y así pasan dos días, y yo desesperando Y tú contestando, quizás, quizás, quizás ¡Suélo, maestro! Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan dos días, y yo desesperando Y tú contestando, quizás, 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 quizás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, yolanda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!